Aquí la población, a pesar de que ya llevan cuatro días en el decreto de ley seca, algunos la califican como positiva, mientras que otros dicen que son medidas arbitrarias que van en contra del comercio. Hasta el momento la iglesia ha dicho que ellos jamás pidieron que se decretara la ley seca con motivo de los días de la semana mayor. Según el alcalde Henry Erasucalbache, tomó la medida para que los habitantes de su municipio tengan una conducta apropiada para la conmemoración de los días santos. Se toma por seguridad porque nosotros siempre va a quedar inconveniente de que la semana santa prevalece mucho alcoholismo. El cura parroco dijo que el decreto lo tomó por sorpresa. Yo no estoy enterado de que de la parroquia se haya enviado alguna solicitud. Mientras tanto los comerciantes manifestaron su descontento, pues advierten que jamás fueron consultados. En ningún momento, solamente nos pasaron la carta para firmar y ya. En el municipio de Chachacuí, al norte del departamento de Oraleño, Winston Vilacachapava, Telepacifico Noticias.